¿Cuál es tu nombre? Priscila Morán ¿Qué opinas de Ana Lilia Herrera? Que está súper bien porque su lema es escuchar para gobernar y los jóvenes tenemos que ser escuchados y eso es bueno ¿Por qué votarías por Ana Lilia? Porque trae unas propuestas, como lo dije hace rato, así increíbles sabe gobernar, ha hecho muchísimas cosas, tiene experiencia a pesar de que es joven y porque es mujer, obvio ¿Qué piensas del voto en blanco? Bueno, está mal porque todos tenemos derecho de elegir a nuestros gobernantes y luego nos quejamos por los gobernantes que tenemos pero no podemos hacerlo porque a veces ni siquiera votamos entonces es mejor votar